La ausencia te duele Te debilita He recibido críticas, palabras muy duras, desoladoras De decir, ya basta, Lulu, ya no le busques hasta aquí Te duele, te doble en un momento Que te digan, haz tu vida Ya no tengas esperanzas, ya no van a regresar Lo bueno que te dejó a tu niña La mente es muy poderosa, ¿no? Y pienso que tú decides hacia dónde quieres que vaya tu mente Porque si echas a volar tu imaginación Pues así como te da muchas cosas buenas Puedes pensar en el decir Ya no los voy a encontrar vivos Pero yo es la última posibilidad Que he dejado como respuesta Mi lucha es de apostarle a la vida De una búsqueda de vida He tenido desde entonces como que esa fijación De buscar el rostro de mi niño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!